Número 2 Tendrán 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 Ocoño la madre que... Ole Parece que tenemos Joder... Vale... Con esto concluye la inspección. Hablemos. Revisemos los resultados de la inspección. El diagnóstico ha revelado algunos problemas. ¿Dónde estás lio? Rupción de flujo en el bucle de inducción, rupturas en válvulas de entrada y el concentrador de iones... Desalineado. Revisemos los... El diagnóstico... Interrupción de flujo. Mal alineado. Problemático como poco. Luego tenemos la válvula de liberación. Esa... bueno... ¿Cuál fue tu evaluación? Explotó, literalmente. Ciertamente. Voy a considerarlo como algo malo. Por último, pero no menos importante, el cableado. ¿Qué tal? Sí. Creo que la cálida recepción que nos dieron también apunta a eso. Vale, siento lo del cuestionario, sorpresa. Pero en general, hasta ahora te has desenvuelto bien. Nadie lo hace fuera del aula. Por eso me encanta evaluar a los candidatos así. Si he de recomendarte a la Paladin Ramani, tengo que saber si vas en serio. ¿Puedes prestar atención? ¿Reaccionar sobre la marcha? Si puedes, gánate mi favor. Si no, quizá reconsidere mi recomendación. Me preocupa lo que ha desvelado nuestra inspección. Quisiera extraer algunos componentes para examinarlos en mi laboratorio. Está el medidor de presión, el núcleo del procesador y el concentrador de iones. Estarán arriba. Podemos aprender mucho examinándolos, si podemos extraerlos y llevarlos a mi laboratorio en condiciones aceptables. Quiero tomar algunas notas sobre el núcleo de arriba. Dejaré en tus manos la extracción de los componentes. Cada extracción será un poco diferente, pero por lo general, tendrás que hacerlo con cuidado. Quiero los componentes en buen estado, así que ten cuidado. ¿Alguna pregunta? O puedes empezar. Cuento contigo. Veamos qué puedes hacer. Vamos a ver si puedo sacar algo sin romper nada. No te parece porque necesito. Si a istbum olvides encontrarlo con un montón de recursos. ¿Lo tengo que hacer te desesperación? No se ve yo. Si por no los Bibliotees se envíen... No te estoy guardando, NoPS este no se está volando. Si nuestra destomación no esté perj味בע. Si, tenemos una equidad... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? 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 ¡Esto es el caballo de la distracción! ¡Pero no se puede hacer algo! ¡Pero no se puede hacer nada! ¡Pero no se puede hacer nada! ¡No me digas! Eso no suena bien 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 ¿Toda la máquina? 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 No hay ganas de hablar con Max sobre la patrulla Sigue luchando ahí fuera Ah, tú debes de ser la persona de la que he oído hablar Soy la paladín Leila Ramani ¿Qué necesitas? Los calcinados, los saqueadores, los necrófagos Quienquiera que ataque, nos pillará preparados Hace falta más que esperanza para unirse El caballero Shin ha hablado en tu favor Pero también necesito la aprobación de la escriba Valdés para que considere tu candidatura Los calcinadores vuelven a causar problemas Va a haber que hacer algo Bien Con esto y con el informe que tengo del caballero Shin Discutiremos si puedes ser miembro de la orden Piénsatelo bien ¿Quieres unirte a nuestras filas? En efecto Con las recomendaciones del caballero Shin y la escriba Valdés Sope sale tu candidatura Pero antes, quiero ver cómo te comportas sin contar con supervisión directa Para que nuestras operaciones en la zona sean efectivas, tenemos que establecer relaciones positivas con la gente de Apalachia Si conseguimos que vean que nuestra presencia en la zona es beneficiosa, será más fácil que cooperen en el futuro Tenemos informes sobre ataques de necrófagos a comerciantes y viajeros en la región boscosa del suroeste Lo que indica que puede haber un nido Quiero que lo elimines No lo sabemos Los primeros informes proceden de unos granjeros, los Putnam Con los que nos cruzamos al venir a la región Creo que sus hijos quedaron deslumbrados cuando aparecimos Pensé que el chico mayor nos seguiría cuando nos fuimos Yo empezaría a buscar allí Quizás sepan más Los encontrarás en suministros agrícolas Louis & Sons La recompensa será que acepte que te unas a nuestras filas La información de que disponemos indica que será un paseo, ideal para recién llegados Pero tienes razón, no conocemos el nivel de la amenaza Considéralo una precaución adicional Vale, me sirve Muy bien Haz esto y serás de los nuestros Con todos los derechos y responsabilidades propios De un miembro de la hermandad del acero Haz victoria ¿Qué mundo tiene tanto que enseñarnos? ¿Por qué no lo vi antes? Iniciando grabación Caballero Alan Connors Hermandad del acero Un segundo Voy a echar otro al fuego Ah, que le den Ya haré luego el informe de estado Este es extraoficial Odessa Daniel Estoy en mitad del turno de noche Y me ha dado por pensar Sé que ha sido difícil para vosotros dos Este es mi sitio No sois veteranos curtidos Como somos Leila y yo Solo quiero que sepáis lo orgulloso que estoy No solo de ver que os enfrentáis al desafío Sino porque lo hacéis con vigor y determinación Aunque hemos tenido problemas en este viaje Es solo el principio Pero espero que disfrutéis de noches tranquilas como esta Y que consigáis relajaros Mira Todos tenemos un motivo para estar aquí Incluida Leila Puede que no siempre estéis de acuerdo Pero tened por seguro que le importáis muchísimo Y Daniel Puede que a ti te parezca que se preocupa demasiado Pero ella es así Dejarse guiar por el corazón siempre le ha funcionado en el pasado Y créeme Ella y yo lo hemos pasado mal En el viaje que nos aguarda Tendremos que confiar ciegamente los unos en los otros Las pruebas más duras están por llegar Pero recuerda Ahora somos más que una hermandad Somos una familia Ok Voy a alcanzar el grado de caballero Y verán esos saqueadores quien manda Vamos para allá Si yo Voy a alcanzar el grado de caballero Gracias por ver el video.